Miki Sparbea tiene un talento innato para el bricolaje. Es una persona espectacular que se va al Leroy Merlín, se compra cuatro maderas y te hace cosas. Carlos Cuevas tiene el talento innato para organizarte la vida si quieres, porque es una persona hiper mega organizadísima con su agenda. Él coge una listita por la mañana, se apunta todo y va el placer de tachar lo que vas haciendo. Director de producción podría ser. Podría. Un tigre. ¿Te imaginas que lo digo en serio? Carlos sería el malabarista. Es por ingenio, por talento, por risas, por todo. Y por el bigotito que lleva también. Carlos tendría algo de relación con lo nuestro. Si no fuese dirigir, que es probable que algún día producir, es que producir se le daría muy bien. Ha trabajado mucho, entonces sabe por dónde no quiere pasar, ¿sabes? Director, director.